Albert Ellis era un tímido patológico, con mucho miedo a hablar en público y con un fuerte temor a las relaciones que establecía con las personas del sexo opuesto. Fue uno de los terapeutas más reputados de la terapia cognitivo-conductual y aportó grandes ideas a través de su terapia racional-emotiva-conductual. ¿Qué nos aportaron las principales ideas de Albert Ellis? Hoy os lo contamos. Pues bienvenidos todos a un capítulo más de este programa, de este consultorio en el que ya sabéis tratamos todos aquellos aspectos relativos a la ansiedad y los trastornos que están asociados a ella. ¿Y a quién le toca el turno esta vez? Pues a nuestro muy querido Albert Ellis y a todas sus ideas irracionales, Cristina. Básicamente, así para empezar, quizá casi toda la filosofía de Ellis se va a reducir en principio a dos puntos. Vamos a ponerlo así como muy clarito de primero. Primero, uno no tiene por qué ser responsable de muchísimas de las cosas que le van a suceder. Uno no es responsable de lo que le ocurre. Lo que sí es responsable es cómo interpreta o cómo vive lo que le ocurre. Esto ya es una cosa que ya estaban haciendo antiguamente los epicúreos y los estoicos, es decir, filósofos de los cuales Ellis cogió muchas de sus ideas. Vamos a entender el sufrimiento como el malestar que nos creamos a nosotros mismos. Todo esto que dicen que el dolor es inevitable, porque bueno, es lo que nos ha tocado, pero el sufrimiento, que es cómo mascamos, cómo gestionamos el dolor, eso a lo mejor sí es un poquito más evitable. Y por otro lado, el segundo postulado que nos estaría hablando Albert Ellis es el siguiente. Que uno no puede pretender que ni el mundo, ni los demás, ni uno mismo tengan que plegarse a sus expectativas. Por mucho que lo consideremos injusto o intolerable, lo queramos o no, el mundo no tiene por qué respondernos. Es que fijaros, la mayoría de las veces es como si nos quejásemos porque el mundo no sigue mis expectativas. Pero es verdad, el mundo no tiene por qué seguirlas. Somos nosotros los que quizás tengamos que adaptarnos a la vida y no al revés, Cristina. Albert Ellis planteó 12 postulados que, bueno, aparentemente nos pueden parecer de cajón, pero vamos a observar que son sumamente interesantes y que van a aportarnos mucho en el conocimiento de nosotros mismos y de cómo enfocamos también el mundo. Así que, si te parece, Rubén, vamos a ir hablando uno a uno de ellos. La primera idea es que existe en las personas una tremenda necesidad de ser amados y de ser validados por todo el resto de la humanidad, sea lo que sea. Entonces, muchas veces escuchamos a las personas, bueno, pues indignarse por esta idea de no ser querido o no ser aceptado. Digamos que la idea de la que Albert Ellis habla es una idea que hemos creado los seres humanos de que, bueno, pues como creemos que somos buena gente o como creemos que somos buenos, deberíamos ser amados y respetados por todos los demás. En vez de quizá concentrarnos más en el propio respeto personal, dejando de buscar esa aprobación infinita que, bueno, que evidentemente no vamos a obtener. Por otro lado, vamos con el segundo postulado que habla de que los seres humanos creemos que hay actos que son feos, que son perversos, por lo que los demás deben rechazar a las personas que lo cometen. Una vez, la idea de que ciertos actos son autodefensivos o antisociales y que las personas que cometen estos actos se comportan de una manera estúpida, ignorante o neurótica, y sería mejor que recibieran ayuda. Los comportamientos como estos no hacen que los sujetos que los actúan sean corruptos. La idea también que nos defiende Albert Elis es la idea de que es horrible cuando las cosas no son como nos gustaría que fuesen. Porque, fijaros, una cosa es que, bueno, pues nos podamos sentir frustrados muchas veces, pero otra cosa que estamos diciendo es que algo es horrible. O sea, fijaros, horrible ya qué significa. Horrible es algo que, vamos, es inconcebible. Horrible significa que es algo ya inimaginable. Pero esta idea, claro, también tiene un cierto revés. Porque cuando empezamos a calificar las cosas como horribles, hemos perdido la perspectiva. Porque entre nosotros, ¿qué es horrible? Pues ser horrible es a lo mejor, perdón, horrible es que estén en un accidente de coche. Pero también lo horrible puede ser perder las llaves. Entendemos, aunque sean dos cosas muy, muy diferentes. Sin embargo, estamos calificando como horrible algo, bueno, que es inimaginable y que casi vale para todo. Y luego, la idea también, que yo creo que defiende Albert Elis, de que inevitablemente, y eso es una de las ideas que nos frustran, es como la idea un poco del destino trágico, de que la miseria humana está causada por factores que son externos a nosotros. Y además, tiene que ver con que la gente es así, con que el mundo es así, o con que nosotros deberíamos ser de otra manera, ¿no? La idea, normalmente, que tenemos que empezar a ajustar es que la neurosis está causada por cómo vemos el mundo. Porque una cosa es lo que es el mundo, y otra cosa es cómo nos contamos qué es el mundo, Cristina. Vamos con otra de las ideas, y es que parece ser que las personas pensamos que si algo es peligroso o es aterrador, debemos obsesionarnos con ello hasta intentar buscar una solución y dar vueltas y dar vueltas, en vez de muchas veces aceptar la idea de que tenemos que afrontar las cosas que nos ocurren, pero que hay cuestiones que van a ser inevitables que ocurran, y que lo único que vamos a poder hacer es aceptar qué están pasando. Otra de las ideas, también, es la idea que tenemos de que enfrentar las dificultades de la vida y las responsabilidades personales, bueno, pues a veces es mejor antes que eso dejarlo pasar, dejarlo estar, ya que el tiempo y la vida hará las cosas que se pongan en su sitio. Realmente, esta idea suele ser mucho más dura a largo plazo para las personas, pero hemos acabado interiorizando que el tiempo lo curará todo, y que, bueno, mejor que afrontar, a veces, es dejar que las cosas reposen. Otra de las ideas que nos hablaba Elis, de estas ideas irracionales que estamos diciendo, es la idea de que necesitamos casi de forma absoluta que otra cosa más grande, más fuerte que nosotros, tiene que estar ahí apoyándonos, en vez de la idea de que a veces es mejor asumir riesgos que poder contemplar y pensar de forma quizá menos dependiente. Y otra de las ideas que está hablando es la idea de que deberíamos ser absolutamente competentes, inteligentes, es decir, que el ser humano no debería cometer ningún tipo de error. Y que lo que cuenta, en este caso, muchas veces, no solamente es ser bueno, como decían, sino además tenemos que parecer buenos. Esto es otro de los elementos de los cuales nos habla Elis y que nos dejan un poquito fatal. Bueno, Rubén, pues si te parece, voy con las últimas dos y luego te dejo a ti terminar. Vale. Álvaro Elis también hablaba de que las personas creemos que si algo en el pasado nos ha afectado considerablemente, va a permanecer haciéndolo toda la vida, ¿no? También muy relacionado con esto del trauma, ha aparecido un trauma en nuestra vida y que ya nos va a marcar siempre el futuro. Bueno, quizá lo que Álvaro Elis planteaba no era la idea de, bueno, hay cosas que nos han podido pasar, que han podido condicionar nuestra experiencia, pero podemos aprender de las experiencias pasadas sin estar toda la vida atados o preocupados por esas cuestiones. Y por último, ¿qué decía Álvaro Elis también? Bueno, pues que las personas creemos que tenemos que tener el control de todo, ¿no? A veces nos cuesta aceptar la idea de que el mundo está lleno de probabilidades, de cuestiones que pueden ocurrir y que el ser humano tiene sus limitaciones y podemos llegar a abordar una serie de cosas. Pero Elis hablaba de que nosotros nos quedamos muy atascados en todo ello, en todo eso que no podemos controlar, en vez de aceptar la idea de que, bueno, la vida tiene este tipo de cosas y podemos disfrutar de ella a pesar de los inconvenientes. Y los dos últimos postulados irracionales que nos está diciendo Elis, Es decir, esos errores irracionales que muchas veces estamos cometiendo, pues veréis, el primero de ellos, de estos dos últimos, es la idea de que la felicidad es algo casi que o nos toca o no nos toca. O sea, es decir, esto de ser feliz tiene que ver con que la felicidad viene de forma pasiva y que les toca a algunas personas y otras que no. Y unos tienden a ser felices y otros, bueno, pues qué pasa, pues mala pata y mala suerte, pues no haber sido felices. Bueno, pues esto no. Tenemos que ser responsables de nuestra búsqueda de la felicidad, por lo menos. A lo mejor de la felicidad, oye, que yo qué sé, que quizás estamos siendo demasiado pretenciosos en ese sentido. Pero sí tenemos que ser responsables de hacia dónde nos dirigimos y precisamente de esa búsqueda. Y luego la otra idea es que somos seres absolutamente descontrolados en el sentido de que no tenemos control sobre nuestras emociones, porque desde toda nuestra cultura en general nos habla precisamente de esta idea de que las emociones son torbellinos que nos envuelven y contra los que no tenemos absolutamente nada que hacer. Pues no, tenemos que trabajar en la idea de que sí tenemos que poder gestionar nuestras emociones de una forma inteligente. Todo esto que llamaba, y que empezó Goleman a llamar, inteligencia emocional. Así que nos vamos a quedar con estas dos últimas ideas. Cristina. Es que Álvaro Eli Rubén hablaba mucho de que cuando las personas creemos que el mundo debería de ser de determinada manera, muchas veces nos estamos condenando. Entonces, bueno, dejamos aquí estas ideas para que las personas que nos vean reflexionen. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros para alguna consulta, podréis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico que es info.amadaf.com o en nuestra página web que es www.amadaf.com Y que os voy a decir que no os olvidéis de nuestra app. Que tenemos una app que se llama ¿Cómo? La teoría de la mente. Porque a estas alturas ya, con todos los programas que llevamos, lo tendréis que saber. Pero a lo mejor eres nuevo y no lo sabes. Y por eso te lo estoy diciendo. La teoría de la mente. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues la teoría de la tienes que descargar tanto en iOS como en Android. Es absolutamente gratuita y además vas a tener acceso a todos, 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 todos nuestros contenidos. Así que nada más. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.